Esta noche de escritores del género de terror en Radio Distractor conversando con el escritor colombiano Álvaro Vanegas del cual tiene una novela conocida llamada Mal paga el diablo pero no es la única y es una persona que por lo visto conoce, le apasiona el género y sus novelas en este caso pues aborda un poco un relato sobrenatural y quisiera que nos contara un poco de eso esta noche Álvaro, bienvenido a Radio Distractor, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación Bueno Álvaro, primero hablemos con esa relación ¿Por qué específicamente acá en nuestro país el género de terror no es como uno de los más populares entre los escritores contemporáneos? Bueno, esa es una pregunta difícil porque había que preguntarle directamente a los escritores pero yo siento que pues es como que responde mucho a la realidad del país entonces hay mucha crónica y la ficción que hay o gran parte de la ficción que hay pues también tiene que ver con la crónica entonces tiene que ver con secuestro, prostitución, drogas, guerrilla, etcétera, etcétera y como que viene siendo casi que las editoriales terminan mandando la parada de que se quiere y que no se quiere y yo cuando tuve mi novela más parada de la lista fue difícil en una jornada editorial que se le midiera a la fonte por lo tanto, pues uno, pues yo era un absoluto desconocido ahora no es que sea muy conocido, pero pues antes lo era más y pues la temática de la novela no era lo más replantivo para las editoriales ya después se dan cuenta de que pues hay un público cautivo esperando este tipo de historias también de autores colombianos pero sí creo que tiene mucho que ver con la realidad del país y con lo que nos está compartiendo todo el tiempo y termina mucha gente yéndose con la corriente, ¿no? Claro, y no será de pronto, digamos por lo que siempre se ha visto este género en el caso de las artes como la literatura o el cine como el blockbuster o sea, tiene que ser un fenómeno de masas y que de pronto las editoriales como con ese prejuicio dicen de pronto no es una historia que digamos como, no sé le deben comparar con un Stephen King o algo por el estilo para que lo consideren de pronto un éxito rentable ¿de pronto puede ser eso también? Sí, efectivamente, a ver, hay un público enorme y que sigue creciendo desde el crono específicamente, ¿no? Por eso uno siempre ve en Catevera, por ejemplo, la película de este rono hay películas que incluso no llegan a otros países sino que llegan directamente a video y aquí llegan a cine y la gente va y los ve obviamente y la gente le lee Stephen King, la gente lee Tiger Stove ahora ya hablando de colombianos la gente ve a Miguel Manrique creo que se ve a Manrique, se está comiendo al gato está Carolina Dujas con sus historias de vampiros y Dujas entonces, sí hay un público lo que pasa es que ahora las editoriales están dando cuenta de que eso se puede hacer y que está ahí, ¿no? pero obviamente cuando le quieren aposar a lo seguro pues le apuesta a las prepagos y a este tipo de literatura no estoy hablando mal de literatura no estoy hablando de la calidad de eso pero si es más de lo mismo, siento lo mismo y por eso las cronovelas y todo eso entonces termina siendo como que vamos a lo seguro pero afortunadamente siento que el público está cambiando y está encantando por otros escenarios pues eso me parece muy bien ahora entremos de lleno en lo que aborda su novela Mal paga el diablo lo que he leído en la sinopsis es como una novela inspirada en un personaje evidentemente que llama mucho la atención y pues es el diablo ¿de dónde viene la idea original de la novela y por qué establecer esa relación pues con la protagonista y este personaje que tanto ha encantado y ha fascinado por llamarlo de algún modo durante mucho tiempo en la literatura universal y pues en este caso también colombiana? Bueno, a mí sí me fascina, me parece fascinante el tema del demonio y colombiana una historia y como incluso digamos, no vamos a decir que es verdad o no pero digamos que directamente pues se vea como el ángel preferido, el consentido de Dios y termina revelándose y todo esto, ¿no? entonces yo no entiendo que finalmente el diablo como que en caso de que exista vamos a dar por sentado que existe sencillamente cumple un papel en la historia y pues todo esto ahora tiene que tener un villano y entonces es él pero en ese sentido entonces como que, ¿por qué es tan malo? ¿por qué lo ven como algo tan malo cuando se necesita, no? si vamos a tener el infierno, entonces necesitamos el infierno pues necesitamos salir inteligente del infierno y pues está el demonio o sea, no está malo entonces sí me ha parecido como fascinante la manera en que los seres humanos abordamos este cuento y como que tenemos que tener una especie de culpable que pasa todo lo que pasa, ¿no? entonces me parece fascinante el personaje como tal díselo como personaje, pues no es que yo haga ritmosatánico no, para nada bueno, le volvimos como personaje y por otro lado, bueno, como es la historia yo tuve una novia de hace años ella trabajaba en casinos, dealer y alguna vez me regaló un bono para que jugara no tenía ni idea de cómo era la vuelta fuimos con un amigo, jugamos y como me parece súper fascinante el mundo del casino y como incluso yo en un momento me di cuenta de que me estaba iniciando el asunto entonces, claro, cuando uno está jugando por decir algo blanqueado pues muchas veces se fantasea con saber qué canta bien para poder ganar siempre y ahí me vino como el asunto bueno, ¿cómo haré yo para saber qué canta bien? ¿qué clase de persona tendría que ser? y en un momento se me dio una idea bueno, pues me dijeron al diablo para poder saber qué canta bien y ahí vive toda la historia digamos que como que ahí nace una semilla ahí está la semilla de donde nace el mal para el diablo esa semilla duró como cuando había sido en mi cabeza antes de que yo me decidiera a escribirla pero ahí empezó el mal para el diablo mira, pues siempre me ha llamado la atención como esa figura del diablo casi similar o con la tipología de una humanización de un hombre seductor, atractivo recuerdo mucho, no sé se me viene a la mente el abogado del diablo el papel en el cine el que interpreta al Pacino o incluso pues no sé, trato de pensar en personajes dentro de la literatura como incluso Macistófeles que tienen un poco ese lado como socarrón pero también que te plantean dudas existenciales o que te confrontan en esa medida ¿cómo se inspiró para crear el personaje antagónico, pues en este caso de la novela? ¿cuáles fueron las inspiraciones para hablar de esta versión del diablo? bueno, yo soy una persona que uno me encanta el cine entonces me lo asesinaba con el cine y todo lo que escribo lo pienso en imágenes y me imagino, bueno cómo se ve la película de eso incluso al Paco del diablo ya existe un guión escrito que duramos dos años escribiéndolo y ya existe un guión hay muchas muchas referencias y muchas influencias por supuesto pero está el abogado del diablo está el mismo Pausto cuando la novela me inscribió muchísimo en una película creo que se llama la tradujeron como Corazón Satánico no sé tan seguro sí, se llama así Robert De Niro de Robert De Niro exactamente que Robert De Niro hace de mona ahí e incluso porque esto es una que se llama el diablo con el diablo con Elizabeth Corley que es comedia y Elizabeth Corley pues en esta película es la mujer más seductora yo creo que no hay una película en la que se vea más bonita esta mujer más seductora más fascinante pues y todo este tipo de cosas como que me inspiran y termina uno a veces sin querer tomando elementos para crear este personaje me imaginé fue así como sería el diablo porque finalmente tiene que compensar a la gente que le mete al alma pues tiene que ser un personaje seductor monstruoso pero en este caso en su interior pero fascinante que sea imposible decirle que no entonces pues ahí viene como la construcción del personaje de Felipe que se llama él en la novela ya me llama la atención de leerlo confieso que cuando empecé a encontrar novelas colombianas del género me llamaron mucho la atención y quería digamos también conocer un poco la percepción del terror en la actualidad en la literatura ya conocemos referentes digamos claves en la historia de hecho hace unas semanas se celebró un aniversario de Edgar Allan Poe pero ya trayendo el terreno actual será que el terror digamos como lo hemos entendido ha perdido o ha cedido terreno en lo literario frente a algo más psicológico por ejemplo yo creo que el terror lo que pasa es que antes era muy subgénero como le pasaba la novela negra y era como medio ¿cómo se llama eso? como menospreciado por ese delante porque siento que ahora está poniendo mucha fuerza igual que le está pasando la novela negra con este plazo y ahora con el terror incluso el terror es una maravilla de lo que lo que ha hecho con ella con sus papiros que le ha ido a la luz ese tipo de cosas es que el nivel está aportando un poco al género no creo que se siente lo que pasa es que se va transformando y la gente se asusta con cosas distintas entonces en hace un día se sabe la gente con esa madre o con el monstruo de las dos cabezas y chernichas y chernichas y chernichas pues se vea la gente lo mismo ¿sí? pero se vuelve como ok el terror está en el nudo está en el interior más que en el exterior y en la medida conectiva eso lo que va a asustar a sus lectores entonces lo que hace es como sugerir a ella es muy horrible pero es más el miedo que se siente en otra zona que realmente lo que quise porque así somos nosotros empezamos escogiendo una apuesta y nos inventa mil cosas y nosotros lo que sea pero porque somos todo el teatro de la mente y toda esta cantidad de cosas que uno tiene en la cabeza que terminan siendo en realidad el miedo el esposo está dentro de uno yo no creo que esté saliendo y también lo que se está transformando porque la gente cada vez es más difícil de asustarlas así de sencillo no estoy de acuerdo con usted pero digamos ya pensando un poco más dentro de referentes actuales del género lo digo mucho porque por ejemplo en este momento hacen digamos encuentros literarios ahorita en Medellín se hace el de novela negra que de hecho me hace raro que Bogotá no lo haga sería interesante que lo hiciera ojalá yo ya estuve en Medellín en el de año pasado y me gustó pero en el caso veo que en el caso del terror digamos la línea va más un poco hacia la novela gráfica y cómic de estos géneros ha visto algo que le llame la atención pues está la referencia actual de The Walking Dead la moda de los zombies pero no sé hay algún cómic o alguna otra o novela gráfica que haya conocido que también le parezca un referente interesante dentro del terror en digamos en lo que es la literatura en general sí, sí, sí bueno yo sí debo decir que me encanta el tema zombie me ha gustado mucho desde hace mucho tiempo y de hecho la nueva novela que lanzó en noviembre que es mi primera novela es una novela zombie y pues precisamente era como que yo no he encontrado la historia porque finalmente es gente comiendo gente y como que no he encontrado la historia que le era sustento al asunto y pues no la encontré y lo que viene ahora es zombie entonces cosas como The Walking Dead que sí me parecen fascinantes te voy a decir que no soy muy asido de la novela gráfica he leído cosas como Sin City pero primero llegué a la película antes de llegar a la novela gráfica ¿sí? igual me pasó con The Walking Dead he leído los cómics pero es porque primero llegué a The Walking Dead no tenía ni idea de que eso existiera hasta que hasta que la serie sí tengo referentes pero no necesariamente en ese ámbito ¿no? tengo referentes obviamente como Stephen King que en los últimos libros está recuperando su nivel de hace décadas me encanta Peter Stroop me encanta James Herbert Dean Kunt hay varios autores de este género que realmente tiene tres partes desde el Razer que realmente me inspiran y termina uno pues tomando elementos de ellos y cuando le preguntan a uno uno los recomienda a ojos cerrados buenísimo ese es un poco el perfil que queríamos pasar al respecto yo quisiera preguntarle por uno mientras estamos estableciendo los contactos respectivos sobre el experimento de hacer los trece relatos diabólicos que me confirmas el título infernales tres relatos infernales vea tengo al diablo metido con una sorciosa idea y bueno y cuál es el común denominador como de estos relatos en este libro también bueno los trece relatos infernales está escrito por tres autores somos Esteban con los trece relatos chinegas y yo que nos llevamos nos hacemos llamar en este momento estamos como en esa creación del colectivo infernal somos tres personas que pretendemos por el género del terror en Colombia como nació los trece relatos infernales entonces Esteban leyó mal para el diablo no yo pero no todo lo que orilla sangre primero y esto buscando entonces como referencias él es profesor entonces tú como referencias de terror colombiano llegó un libro mío que se llama despertar desatroces que está gratuito en PDF en internet se llama despertar desatroces y no ponche el dato de terror el guay libro le gustó y como que me busco por Facebook la típica desde ahora todo el mundo se conoce así y entonces empezamos a hablar con el asunto y él me hizo el favor de presentar una presentación que tuve que me hizo una novela que se llama la típica de la típica y ahí como que hicimos muy buenas mías nos entendimos muy bien y luego de mi joven que le hicimos tomarse un vino en mi casa para que conozca una amiga que se llama la típica de la chinella ella también escribe terror nos encontramos los tres hubo una típica impresionante entre los tres y esa noche porque fue el día que nos conocimos y fue por el calor de los vinos no sé cuándo de los tres digo pues hagamos un vino entre los tres de los que perceban tal vez y nos sonó bien y es muy bueno intentémoslo y efectivamente pues como que bueno quedamos en eso pero pues hubiera podido pasar la receta para un sábado hubiera podido pasar que se hiciera que se diluyera para el lunes yo porque yo soy muy intenso y afortunadamente ellos dos también lo son y ya con el primer relato como que como yo lo hice y eso les dio impulso a alguien ah bueno esto va en serio y empezamos a escribir los relatos cada uno escribió cuatro relatos para doce y uno de los tres lo escribimos entre los tres es un experimento bastante interesante de escribir los tres un solo relato un cuento a seis más digamos que en cada cuento cuando uno lee el libro y pues lo que dicen los lectores valga la cuña es el libro de cuentos más vendido de Colombia en ese momento cada vez que la gente lee y ellos sienten que se nota muchísimo la diferencia de escribir y de cada uno de los tres lo que me parece buenísimo porque no hay una idea narrativa es como que los mismos tres autores colombianos nunca lo había hecho nadie y sienten ellos que les parece buenísimo ese regreso y que se sientan la diferencia entre un autor y otros con las mismas temáticas igual nosotros intentamos tomar cosas como los vampiros los zombies fantasmas asesinos en serie hay de todo y entonces como que finalmente por más que hay los sistemas recurrentes hay en toda la historia de terror usted lee y encuentra cosas distintas porque de lo más básico y es que el personaje principal se llama Mike por decir algo sino que se llama Pablo lo que está acá está en Colombia sucede acá es de nosotros y obviamente es una persona un fantasma en Detroit es de nosotros y es de allá no va a reclamar de ninguna manera que se lo vea acá en Bogotá porque las dinámicas del país son distintas y todo el cual es distinto nosotros aquí usted lee un libro en Estados Unidos y pues la policía interfiere e interfiere muy bien y termina metiendo muchísimo la mano en la historia nosotros como acá nosotros no creemos en nuestras autoridades y precisamente pues como que la policía entra en lo que sea pero finalmente no hace nada solo sirve como un objeto decorativo y finalmente no resuelve nunca nada es otra dinámica y creo que es como lo que une realmente a los tres relatos hay el último relato que es escrito por los seis y además el hecho de que son temas universales pero no lo siente que es de acá colombiano latinoamericano no pues muy interesante este experimento y donde se pueden encontrar hay un sitio web o algo donde se pueda la gente encontrar o encontrar la novela o pedirla comprarla bueno mis novelas incluyendo la que viene ahora que se llama virus se consigue en casi cualquier librería en la más grande de Colombia pues no no decir nombres pero todos los actuales y empiezan muchas librerías independientes acá en Bogotá y como ciudades principales los otros relatos también se consigue ese sector perdón los otros relatos se consigue en cualquier parte y los invito también a que usen internet mis novelas están para bajarse en ebook y está descartada esa troces están varias plataformas ya tienen descargas entonces es algo bueno de tener y eso es gratis ustedes lo buscan por la plataforma de Apple o por Amazon o por Google en fin todos tienen que poner descargas a todas esas troces y desaparecen las opciones y es gratis no hay trampas no hay letra chiquita es absolutamente gratis que bueno bueno dos preguntas para terminar primero que es lo que le da terror o a que le tiene terror Álvaro en la vida cotidiana bueno pues me dan muchas cosas también esas arañas me dan miedo la oscuridad y ya diéndonos a un de pronto a un algo más profundo me da mucho miedo el fracaso eso a eso le tengo un pánico terrible sí creo que eso es como lo que más miedo me da a mí en la vida en este momento vea